Yo escucho Radio Tiempo, todo el tiempo, yo escucho Radio Tiempo, todo el tiempo, ayer o ni mañana, yo escucho Radio Tiempo. Los saludamos desde la cabina Radio Tiempo en la ciudad de las puertas abiertas con más música. Ella es Dani Chahora, soy Jeff Alaires, siempre con las canciones más románticas de ayer y la música más bonita de hoy. En Manizales escuchamos Radio Tiempo, todo el tiempo.